Güey, yo creo que la gente en las batallas saca a relucir lo que nunca va a decir en persona. Ok. O sea, porque hay mucha idea y mucha gente se escuda dentro de este triple. Claro, güey. O sea, todos los ataques personales que se hacen, para mí, o sea, para mí que esa es la única manera que lo puedes sacar, o sea. Claro, güey. Fíjate, sin tirarle nada de mi respeto, salteo, güey, al que eres. Sí, güey. Pero su batalla en la final, güey, no me gustó el concepto que agarraron. No sé, sentí que estaba agotado ya todo, ¿me explico? No sé si duró demasiado, no sé si el público se cansó, no sé si ya se acabaron como que estas grandes choques de ideas durante el evento. Y al final, pues, no sé, como que ambos se veían un poco cabizbajos, pues, a lo que decían. Ah, mira, un infravalorado contra un infravalorado, ¿me explico? Es que estaban, estaban cansados. Pero, ¿cómo justificas, güey, que su primer round, güey, fue puro personal, güey? O sea. Nah, pues, sí. Te están poniendo una temática. Y la temática la estás volteando de alguna manera para hacer que, quedar mal al otro. Qué coincide con algo personal. Con, hablando el idioma de los facts, güey. ¿Sabes? Sí, sí. Que a lo mejor puede ser una mentira lo que estés diciendo. Que dentro de la mentira tienes su pizca de verdad, güey. Claro. No lo dices de oquis. Y es como... Y no te sale de oquis. Exactamente, güey. O sea, una persona no tiene esa, ¿sabes? No, no funciona así. No, miré la temática y me acordé de cuando estábamos en el año. Sí. O sea, es que sucede, güey. Tampoco yo creo que puedes evitarlo. No digo que sea... Hate. No, no hate. ¿Cómo se dice cuando lo haces sin creer? Inconsciente. Inconsciente, ¿no? No digo que sea consciente, perdón. Ok. Pero en tu inconsciente, tú traes ese... Que no existe el inconsciente, científicamente hablando. Pero sí. Bueno, tienes razón. Pero existen los procesos mentales. Ok. Hay unos factores. Viejo. Entonces, es que eso lo estaba viendo en clase. ¿Qué estudias? Psicología. Amazing. Sí, güey. Ok, no, pues con razón. No, este debería estar en otra liga. Etiquétamelo, Lorena. Lorena, ahí aquí estás. Nah, pero sí, güey. O sea, creo que tiene un poco de sentido por qué le hago tanto de pedo en estos temas. Sí, sí. Es que pues todo tiene a un... Es digno de analizarse, ¿me explico? Sí, claro que sí. Y más la mente del freestyler, güey. El ser de cualquiera de los freestylers. Que están vinculados, güey. Y son bien diferentes entre todos, güey. Sí, me impresiona a mí, güey. Es como decir, güey, gotta catch them all, güey. Son pokémones, güey. Sí, güey. Conocí a este cabrón, güey. ¿Cómo es? No sé. ¿Es tan extraño? Es tipo fuego, ¿no? No, esto es flow. Yo creo que es agua. Es agua. Es... No, este dato se siente muy libre. Yo creo que es aire, ¿no? Sí, güey. En cualquier momento vuela, güey. Sí, no. No, güey. Está muy curioso como que el ver el comportamiento fuera y dentro de, güey. Porque, no sé, me da a relucir cómo es la persona en sí, güey. Aunque digan que no, es un personaje. Güey. Quieras o no, eso está alimentado por quién eres, güey. Sí. No puede salir de la nada y no está completamente alienado a ti. Sí, güey. Es que la neta es un concepto sin fondo, güey. Ese de que es un personaje, güey. Carnal, te voy a decir la neta. Elemental y Alberto son la misma persona, güey. Pero Elemental habla de las inseguridades que no habla Alberto, güey. O sea, yo en la... Mi concepto que yo tengo en las batallas, mi concepto que tengo en las rolas, es como que tú como artista, si más en una cosa tan pesada como es el rap, güey, siempre tienes que verte chingón, güey. Sí. No hay... En las batallas, en las rolas te puedes dar tu tiempo para sacar lo que... Ser sencillo, mostrarte. Pero en las batallas, en las batallas tienes que ser chingón a huevo. Si no eres chingón y eres una persona que intenta rapear acá más tranqui, te van a decir... Ay, güey, qué pedo con el rap conciencia, güey. Sí, sí, sí. Oh, mírame, soy muy pensador. Sí, güey, o sea... Sí, ya. Y te van a sacar de bolas, o sea, ¿no? O sea, tío, ese es el problema, güey. El freestyle, güey, te orilla a ser agresivo, güey. Y yo creo que ahí es donde recae todo el problema de las rimas personales, porque cuando una persona es tan... Que ya está cansada, bueno, en esta batalla de la final... Sí, güey, sí. ¿Te vas a las ideas normales, güey? Te vas a lo que te queda porque es lo primero que tienes en la cabeza, o sea... Tú dices, no, no, ¿sabes qué? Un concepto, infante. Sí, güey. Yo, como Pedro Infante, te tiro la gas. Y cambiar ese concepto de que empezaste tú diciendo de Pedro Infante y la infantería y el infantil, no sé, güey. Sí, güey. Terminas diciendo una cosa de que eres... No, que yo no llegue así. No, mames, güey. No, que tu tío, cuando tú eras infante... O sea, no se te va a olvidar de esa palabra, tienes que censurarme. Ok. Sí, sí, güey, sí. La palabra... No me conviene que no estés censurada a esa palabra. Está bien interesante, güey. Bien interesante, güey. Bien, bien interesante. Todo ese caso. Y es que yo creo que se clavan mucho con la idea de lo que es la persona. Y no tanto como el freestyle. ¿Cómo? Porque yo siento que cuando te están hablando de un rapero, de... ¿Cómo te puedo explicar? Que ya no se refieren al rapero. Sino a la persona que hace el rapero. Porque es como que ya viste lo que dijo este güey. No, se dice Manuel Alberto, güey. ¿Viste lo que le soltó a esta madre? O sea, yo creo que sí está muy... Así como el rapero está endiosado... El que hace el rapero está bien satanizado, güey. No, pues sí. Hermano. Es que ahí te estás exponiendo, güey. Y luego te lo aplauden, güey. A la hora de estar ahí. Y luego dicen, oye... ¿Por qué aplaudí eso, güey? Sí, es que está bien curioso de cómo pueden estar las dualidades ahí en un mismo... Es que yo creo que eso es lo interesante, güey. Que está como que el mal y el bien chocando en una batalla, güey. Sí, güey. Y no sé cómo es posible eso. Yo creo que es el único momento que... Artísticamente hablando. En donde... En donde puedes presenciar tú... Este choque de ideas dentro de una persona, güey. Y que algo salga, ¿me explico? Sí, güey. O sea, no sé explicarlo como que con más palabras. O con una mejor definición, güey. Pero es que es un... Es un reborujo de ideas, güey. Que te saca lo mejor y lo peor. Y están chocando constantemente en un minuto. O en cuatro compases, no sé, güey. ¿De las dos personas? ¿Te refieres? No, de uno mismo. O sea, tú solo, güey. Estás haciendo giras todo lo que sabes, güey. Y estás sacando lo mejor y lo peor, güey. Es la pelea de tu moral, güey. Contra tu persona inconsciente, güey. Claro. El juez contra... Ya ni siquiera el juez, güey. Una cosa que yo tengo pensado en las batallas, güey. Es que cuando vas a una batalla, tú podrás decir que eres el más chingón. Podrás rapear de la forma que tú quieras. Podrás tú dar tus propios veredictos. Pero no vas, güey, para que... Para que te den la batalla por lo que pienses, güey. Tú vas a convencer al juez, güey. Ah, cierto. Porque el juez tiene su propio criterio que probablemente también difiere mucho al que tienes tú. Y si al juez no le gustó la idea que soltaste, por más chingona que hubiera estado, que eso ya habla mal del juez. Claro. Pero... Depende de ti, ¿no? Pero pues es que lo tienes que convencer, güey. No es tu criterio el que tú estás agarrando para... Es como si fuera un negociante, güey. Es como de que, oye, vengo a venderte este proyecto, güey. ¿Qué es? No, pues es esto, 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 esto. Ok, me gusta, no me gusta, güey. ¿A cuánto me lo vendes? Simón, güey, o sea... Es una negociación con el juez, güey. Sí, güey. Y es una negociación humillando a una persona. O sea, está bien extraño, güey. Es como que... Bueno, a ver, vamos a hablar de esto. Yo lo voy a intentar humillar, pero si él me humilla más, ¿qué pasa? O sea, sí, güey. Hermano. A ver si lo meo, ¿qué pasa? Sí, güey. Entonces, es que... Ay, no sé, me enojo. Y en ese sentido, güey, tú en las batallas, ¿cómo sientes en el momento de estar freestylingo? O sea, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Cómo estructuras, güey? ¿Qué? Lo siento hermoso, güey. La neta. Ok. Porque para mí, una de las bellezas, güey, del freestyle, güey, es el mismo hecho de que parece plática, güey. Fíjate, yo le estaba diciendo al Manule, y esto no es por tirarme flores, güey, pero realmente lo pienso. Rapero, freestyler, mejor dicho, que le haya tocado contra mí en las batallas, es una batalla buena, güey. Yo siento, güey, muy por dentro de mi persona, güey, que cuando yo le toco a la gente, o a cualquier otro rapero, es como que... Erga. Tiene la oportunidad de dejarse relucir conmigo. Sí, exactamente. Porque yo nunca he dicho así como que... Elemental es el más chingón. Sí, porque yo sé que no. Yo creo que cualquier de los morros que están ahí en un buen día me puede ganar. ¿Cómo sucedió? Sí, como yo también tengo mis caídos, güey. Y el... Y, o sea, también es como... ¿De qué te estaba hablando antes de eso? Se me vinieron muchas ideas. De... No puedes ser, yo soy el presentador de este programa. Ah, que tú piensas que... Le das la oportunidad a las personas que batallan contigo de darse a relucir. Sí, güey. Yo creo que es tanto esta diferencia con lo que hay del flow. Porque me han dicho mucho que yo soy el que le mete de diferentes maneras y todo eso, que es lo mismo que te digo, no me quiero querer, pero lo voy a seguir haciendo. Sí. Y es como que a la hora de que alguien le toque conmigo, yo sí creo que ellos creen que dicen, me tengo que poner pilas. Sí. O a lo mejor no es eso. A lo mejor es que el estímulo que yo le estoy dando del rapeo es tanto que hace que sus estímulos suban, güey. Es lo que yo pienso. Es una retroalimentación. Yo creo que doy demasiada buena retroalimentación porque hay muchos raperos que yo digo, qué buena batalla hicimos, güey. Sí, como lo que pasó con el Teo, ¿no? Sí, güey. Tengo muy pocas batallas yo, güey. En lo personal que yo digo, esta batalla fue aburrida. Muy pocas, güey. Porque se me hace que siempre que están contra mí, y los morros, güey, algo, algo, algo activo, hermano, güey. De repente me tocó una vez, güey, contra un morro, güey, que de aquí, que... Ah, ¿cómo se llama? Siempre le estoy tirando a este morro, güey. Me ha tocado como tres veces con él, güey. No estoy a gusto. Sí, no recuerdo su nombre. No estoy a gusto y sin acordarme del nombre, güey. Pero es un morro, güey, que... Es que son un montón, güey, también. Y me dicen, eh, güey, cuando mi podcast, güey, no sé cómo te llamas. Ojalá no salga nunca la conversación que yo tenga que decir tu nombre. Porque no sé cómo te llamas, güey. No, sí, güey. Pero, o sea, por ejemplo, de este morro que me tira rimas de otro evento, güey. Y que al final termina el evento y me termina diciendo, güey, rapeas bien chingón. Y que yo dije, yo rapeo chingón, cabrón. Me aventé un minuto y tenía el fundillo en la mano, güey, por lo que me estabas contestando. Y yo lo veo por fuera de ese men y yo digo, de los que me tengo que preocupar, no es uno de los que me tengo que preocupar. Y empieza la batalla, güey, y se suelta. Y vas. Y también es un trigger para ti. Si te empiezas a creer eso, es como que... Sí, güey. Es mucha presión, güey. Claro. Porque es como que, ¿sabes qué? Este vato te quiere partir tu madre. No quiere que tú le partas la madre. Te tiene que partir la madre. Y como que se le activa, güey. Sí, el instinto. Y es algo que yo creo que te diste cuenta en este último evento. No todas las batallas tienen esa chispa, güey. Sí, güey. Y aparte, no todas las personas son iguales en todas las batallas. Sí, sí me di cuenta mucho de raperos que yo... O sea, he ido como a cuántos eventos te gustó. Tres, cuatro. Y yo se he visto muy tranquilos a todos. Pero en este evento en particular, que me tocó ver como que a los más... No de tanto nombre, puedo así decirlo. Pelear. Los tops locales. Entre ellos. Sí, no. Pero vi a la gente que no relucía en los otros eventos. Aquí, con unas ganas, dispuestas de comerse al mundo, güey. Por eso te preguntaba que si no veías proyección a largo plazo, tú que estás más metido en eso que yo. Porque neta que les veo un hambre que no se les acaba, güey. Hay mucho que tiene mucha hambre. Esta cuestión de lo que ha estado haciendo el Miranda con las One Soul. La neta, mis respetos a cómo se está moviendo. Porque junto con el Snoke. Sin quitarle eso al Snoke. Porque el Snoke es parte fundamental de este pedo, creo yo. Sí, man. Que le están haciendo, abriendo puertas, güey. A morros, güey. Están, le están poniendo el pedazo de carne en la boca, güey. Lejos. Y ellos se tienen que mover, güey. Sí, man. Y es como que... Y se están moviendo, güey. Probablemente con el tiempo se van algunos. Es lo que pasa. Son... Quieres que no, es una moda que hay gente que está siguiéndola. Pero los que saben de esto detrás son los que tienen el pensamiento más serio acerca de eso. Y es como que a esos morros que tienen ese pensamiento más serio son los que ahorita tú vas a una batalla y te das cuenta. Le está dando muy bien. O este men ya no rapea para nada de cuando yo lo conocí. Y ahorita se está haciendo una bestia. Sí. Yo voy a los eventos, güey. Y yo me quedo viendo las batallas y yo me digo a mí mismo. Güey, cuidado. Sí. O cuidado porque están muy así, güey. Sí, güey. Que tienes tiempo... O sea, te dijeron que estabas apagado. Apagado. Como que ya desaparecido. Va la palabra. O sea, ¿qué onda con eso? Mira. Nunca he estado desaparecido como tal. Yo tengo puntos de enfoque que creo que han sido diferentes a lo que es la escena. Porque nunca he estado de que inactivo como tal aquí en Mochi. Hubo un tiempo que hubo muchos eventos en los que no asistí. Y por motivos X o Y. Que eran cosas que yo estaba sintiendo. Pues mis años han sido de procesos que yo he sentido muy difíciles. Y no me iba a exponer a este lugar de que mi pensamiento está muy denso. Como para ir a tirarme más cosas. ¿Sabes cómo? Y de un de repente pues yo me doy mi tiempo y yo sigo haciendo mis rolas. Me empiezo a enfocar más en lo que es el escuchar los beats. En apreciar lo que es el freestyle personal. Porque yo en día a día me despierto y si pongo un beat lo rapeo. O me despierto y estoy soltando rimas así al aire. A mí me mama ese pedo. Siento que es una puerta muy grande. ¿De esa manera entrenas? ¿O tienes tu tiempo designado en el día para entrenar? No, no entreno, güey. ¿No entrenas nada? O sea, yo estoy tirando rimas, güey. Yo estoy rapeando en mi cabeza la mayor parte del tiempo. Y si acaso en las noches que me gusta rapear, güey. Si voy de Cortines, que es donde vivo, aquí a Mochis, a la uni en la mañana, pongo un beat, güey. Estoy rapeando, güey. ¿Por qué? Porque me gusta, güey. Hay veces que yo estoy solo y yo me digo acá como que, güey, me pasé la... ¿Sabes qué? Y me puedo pensar, ¿por qué no, güey? Estoy en un evento. Y no sé. O sea, es como... Ese proceso ahí está. Simplemente porque tiene que estar, güey. Si yo no rapear, hermano, no tengo idea de qué estar diciendo. Porque a mí lo que es el rap, güey, el freestyle como tal, el estar escuchando beats, me da la relajación, güey, que yo no encuentro haciendo cualquier otra cosa, güey. El ir, güey, con un cabrón a una competencia y escucharlo rapear. Y yo poder escucharlo con otros y ver cómo los demás lo gozan. Volvemos después de las interrupciones. Me comentabas que el ir tú a ver a alguien rapear o estar rapeando... Sí, güey. ...te llena de eso que te tiene que llenar la vida, ¿no? Sí, porque, o sea, yo me pongo en perspectiva. Si a mí, que yo siento que los problemas en los que me he visto, tan siquiera personales, los he sentido pesados. Cuando voy y veo a un cabrón que está haciéndolo y que le gusta, que se está riendo mientras lo hace. Porque es raro también en las batallas mirar a uno que se está riendo y no ande con la cara de que, oh, te quiero matar acá. Cuando veo que alguien lo está haciendo así, güey, yo digo, este cabrón, este cabrón viene a rapear. No viene a competir. Viene a rapear, güey. Y es lo que a mí me mama. Porque yo digo, no sé lo que estás pasando tú por tu casa. No sé lo que tengas. No sé si tienes algo. Si no, qué ch***o. Me alegro mucho por ti. Pero me alegro más de que aquí estás tigándole y haciendo ese pedo. Porque yo me pongo en perspectiva y yo sí digo, estos morles saben. Cosa que cuando yo me abrí de los eventos, no miraba. Eran eventos de los que... Imagínate pasar esto. Empiezas tú los eventos, notas el hambre, notas que la gente va. Te pasas a Cherrillos, güey. Y en Cherrillos te encuentras a raperos como el Córdoba, güey. Como el Vegas que en algún momento fue... ¿El sombra no es de ella? No sé de dónde es el sombra, sinceramente. El sombra lo conocí hasta hace poco que estaba rapeando. Que era un ch***o, güey. Sí, sí. Era un ch***o. Pero o sea... Vienes acá después y conoces al Snog, güey. Conoces al Abraham. El Laughlo, güey. Y dices tú, ¿de qué me estaba perdiendo, güey? Es gente que le mama lo que está haciendo, güey. Y a mí me mama que les mame lo que están haciendo, güey. Sí, es que es todo divertido, güey. Sí, güey. Los raperos nuevos, güey. Por ejemplo, hay algunos nuevos que les he notado ese hambre, güey. Y que conforme ha pasado ese tiempo, güey, los he visto que han mejorado. Y no mames, güey. No tienes idea del gusto que me ha dado. Porque yo me quedo como que... Estos morros son los que mañana me van a sacar de un evento, güey. Y se van a terminar yendo, güey. Teo. Teo, güey. El Teo me ha ganado varias veces ya, güey. Y yo antes batallaba con él, güey. Y lo pateaba, güey. Ese morro, güey, es un ejemplo bien cabrón, güey. De lo que es echarle ganas, güey, a los eventos, güey. A lo que te gusta. Sí. Fuera, o sea, cuando tú ves que alguien disfruta hacer algo, sea lo que sea, güey. Te das cuenta de volada y te entras, o sea, te entras en su mismo terreno, explico. Sin ni siquiera estar conversando con él, güey. Hablando. Ni siquiera sabes quién es, güey. Sin embargo, ya estás disfrutando de lo mismo que él está disfrutando. ¿Quién sabe por qué, güey? Sí, güey. No sé. Es una conexión que tiene la gente, güey. El líquido de naranja, güey. El líquido de naranja. El líquido de naranja de Evangelion, güey. ¿Qué puedo decir, güey? La neta, sí, desde que, o sea, yo te ubico, güey, desde que estaba buscando información para traer a Olvegas aquí, la primera vez que vine a Olvegas, yo dije, güey, ese veía... Yo lo tengo que traer, güey. No sé quién es, no sé cómo se llama, pero lo tengo que traer, güey. Y ya luego me tocó conocerte y dije, si tratas a toda madre, me acuerdo que empezamos a platicar acerca de... ¿De qué? ¿De infomerciales? Sí, hermano, güey. ¿De qué estamos hablando, güey? ¿De infomerciales como tal? Sí, pero infomerciales... ¿Así empezó nuestra... Sí, güey, no, estábamos bien pedos hablando en la peda de la Casa del Ruso. Dicen que infomerciales de rap en... ¿En qué? De paquetes para raperos, ¿no? O algo así. Ah, güey. De que rap en lata. Es que la neta nos pasamos de lanza, güey, sí. No, de ese simple tema de infomerciales, güey, empezamos a hablar mucho de cosas de que no tenían ni sentido y nosotros... Sí, güey. Y ahí es cuando dije, no, güey, Estevato, hablemos de física cuántica, hablemos de si le gustan los chetos de bolita o no. Va a ser un episodio, güey. Y ya dije yo, ah, pues algún momento lo voy a inventar. Y ya te vi a esta madre y dije, no, no se me puede la oportunidad de decirle en persona, güey, quiero que vengas al programa y aquí estás. ¿No me habías visto tú entonces en eventos, güey? No. Nunca te he visto batallar en persona, güey. Y hasta ahí te vi y yo dije, qué delicia, güey. Es que fuera cura, güey. Hay personas que tienen lo que dices, el flow. Yo lo considero el flow como si fuera el carisma, güey. Ok. El carisma es inexplicable, güey. Sin embargo, tú ves a una persona y dices, ese güey tiene carisma. Igual con los deportistas, güey, dices, ese güey trae algo que los demás no, güey. Sin embargo, sigue estando dentro del mismo terreno, ¿me explico? Un Ronaldinho, güey, un Messi, dices, güey, ese otro trae algo innato, güey. Innato. Que tenga técnico o no, güey. O sea, algo hay, güey. No sé cómo explicar. Algo hay, güey. El güey es bueno. El güey es bueno por alguna razón, güey. El güey destaca de alguna manera, güey. Desde que te vi en los videos dije, ese güey algo tiene, güey. Algo tiene y ese algo no se me va a ir si no está aquí, güey. No, muchas gracias, güey. Y es lo mismo que yo te digo, güey. ¿Qué cosa? El que no me la quiero creer o que me cuesta mucho creerlo. Simón. Porque yo sinceramente dentro de mi pensamiento que es el pensar tanto, güey, en la otra persona. Yo me veo y a la hora de rapear sí digo, sí digo de qué. Qué guapo. Algo estoy haciendo bien. Simón. Algo estoy haciendo bien para que saliendo del evento alguien llegue y me diga, oye, brother, te rifaste. Y es ese simple comentario que probablemente para la persona simplemente le salió a decirlo. Sí. A mí en la cabeza me causa un conflicto. Un conflicto porque yo digo, me pude haber rifado más. Sí. Lo pude haber hecho mejor de lo que yo quiero. Entonces es como que lo mismo que hace que caiga es la misma expectativa de lo que yo tengo, de lo que creo que puedo hacer. Que también es una cosa tóxica de hacer con uno propio. Claro, claro, claro. Pero igual, o sea, tiene que haber un balance, ¿no? Sí, claro. No puedes estar. Por ejemplo, ahorita yo subí un reel cuando se me inundó la casa. Qué pobrecito, güey. No, güey, se me inundó la casa y yo estudié arquitectura y hay un concepto que se llama el espejo de agua. Que básicamente es como un charquito, güey. Así conformita acá, como para que esté más zen el asunto, ¿no? Estético del asunto, güey. Entonces se me llenó de agua la casa, güey. Y yo dije, agua sería el patio. Y voy a hacer acá como burlándome de mí de que se me inundó el agua. Miran, el espejo de agua es un concepto arquitectónico muy bien usado. De muy buen gusto el arquitecto que implementó esto aquí en mi casa. Pueden ver cómo se proyecta una doble línea de horizonte a través del reflejo del agua. O sea, me puse a hacer una mamadota arquitectónica y luego dije, güey, pude haber dicho algo más acá, más conceptual. Y sin embargo, pues ahí sí se va a ir algo y hace poquito llegó a los 20 mil personas, güey. Y dije, a la madre, o sea, qué pedo, dije yo. Pero pues al final, o sea, lo que tiene que salir a la gente le va a gustar lo que le quiera que le guste a la gente. A mí eso se me hace bien interesante, güey. ¿Qué cosa? Las viralidades. Sí, güey. Completamente. Porque es como, a lo que hablábamos en el principio, güey. ¿Cómo va a ser, güey, que tienes una cosa que tienes tú, tu sangre, corazón y lágrimas en eso y nada? Y nada. Seco. Y ya estás aquí en... Sí. Ay, güey. En la que hizo Residente hace unos años. ¿Cuál? Nadie lo sabe, pero todos quieren sexo. Y boom. Y boom, acá. A una residente. Y yo me quedé, güey, pues es que su mensaje es... Claro, es que todos quieren sexo. Es súper claro, todos quieren sexo. Y el vato como... Y la gente empatiza con tener sexo. Para mí realmente, güey. Porque no tienen sexo. Sí, güey. Como que recién estaba en su casa y dijo... Quiero sexo. Y no lo tuvo. Y dijo, todos quieren sexo. Sí, güey. Sí, güey. ¿Sabes cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nomás yo? O sea... ¿Se le hizo un hitazo? ¿Por qué? Porque la gente conectó con eso, güey. Claro. ¿Cuánta gente no se le inundó la casa? Claro que la gente... O sea, sí, güey. O sea, esas son las cosas con las cuales la gente conecta, güey. Igual aquí, o sea, podemos platicar de cosas del freestyle. Y mucha gente del freestyle va a decir... ¿Asesino? No. Por esto, esto, esto. ¿Asesino? Sí. Por esto, esto, esto. Y con esas cosas la gente conecta. O sea, son las cosas más sencillas del mundo, güey. Las que te van a llevar lejos, yo creo, güey.